Música Amigos y amigas en todo el país, ¿cómo están ustedes? En todo el mundo, debería decirlo, pues llegamos a través de la web. A cualquier lugar del planeta, si es que usted tiene una aplicación bajada de Google Apps, Google Store, puede bajarse la aplicación UCCG Radio y TV, televisión, y nos ve en directo si usted tiene la aplicación en su pantalla del celular Android o del celular iOS. Este es su programa Mesa de Análisis y Educación. Soy Roberto Briones Jiménez y transmitimos desde la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Hoy tenemos un programa muy interesante. Voy a entrevistar a la hermana Marta Vázquez, que es rectora del Colegio Santo Domingo de Guzmán. Bienvenida. Gracias, doctor. Realmente yo estoy muy honrado de su presencia, porque usted representa realmente colegios domínicos que han sido siempre etiquetados y probados como de alta calidad, hermana. Gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias, doctor. Hoy nos trae algunos temas interesantes, por ejemplo, el tema de que está desarrollándose la educación del Colegio Santo Domingo de Guzmán. Ustedes ya tienen 62 años en Guayaquil, ¿verdad? Así es. Y en todo el país, ¿cuánto tiempo tienen aquí las dominicas? Bueno, la congregación va a celebrar el próximo año 150 años de vida, de los cuales 125 de presencia aquí en el Ecuador y aquí en Guayaquil con el Colegio Santo Domingo de Guzmán estamos 62 años. Qué bueno, toda una vida, una historia. Ustedes tienen exalunas que ya han sobresalido de muchos campos, ¿no? Así es. Sí. Bueno, ustedes tienen algunas actividades interesantes. El colegio comienza un bachillerato internacional, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cómo les va con eso? Bueno, acabamos, hace unos dos meses obtuvimos la certificación para el diploma del bachillerato internacional. Hemos trabajado en este proceso dos años y al fin lo logramos. Y usted sabe, doctor, para lograr esa certificación tenemos que realizar una serie de aplicaciones, de actividades y, bueno, el colegio, pues, mejorarlo notablemente para poder cumplir. Por ejemplo, hemos tenido que modernizar completamente nuestro laboratorio de física. Ajá, eso es lo que iba a decir. Porque una de las asignaturas que hemos elegido para el bachillerato internacional es física. Ya. Tenemos, hemos remodelado y hemos actualizado nuestra biblioteca. Tenemos la... Que también es una exigencia. Es una exigencia del bachillerato internacional. Y, bueno, muchos espacios que el bachillerato internacional nos exige para poder aprobarnos, ¿no? Bueno, aparte de todo lo que ya anteriormente hemos hecho, en estos dos años de proceso luego de obtener el certificado de colegio solicitante, la certificación ya para el diploma, uno de los trabajos que hemos tenido es la capacitación de los maestros. Ajá. Ya tenemos los maestros capacitados para el bachillerato internacional, una capacitación que implica esfuerzo, trabajo para los maestros, pero también a nivel institucional, porque las capacitaciones no son solamente aquí en el país. Hemos tenido que enviar a nuestros maestros a diferentes países de acuerdo a la asignatura y al nivel que ellos requieran. Han viajado maestros a México, a Costa Rica, a Bogotá, a diferentes países para la capacitación. Entonces, eso es muy importante porque como base para este bachillerato internacional es el maestro. Correcto. Es el maestro capacitado. Y los padres se dan cuenta que su inversión en la educación de sus hijos tiene un fin realmente espectacular porque esas niñas se están preparando para ser las ciudadanas de este país y mejorarlo, ¿no? Así es. Bueno, y ustedes el 5 de diciembre, ustedes han realizado la inauguración con el doctor, con mi queridísimo doctor... Aquiles, Aquiles, Aquiles Regaí, han hecho, han iniciado su programa de oratoria, su club de oratoria, poesía y debate. Y le han llamado Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué Santo Tomás de Aquino? Bueno, el Colegio Santo Domingo de Guzmán, pues, pertenece a la Orden de Predicadores. Nosotros como congregación pertenecemos a la Orden de Predicadores y allí, pues, tenemos a un personaje como es Santo Tomás de Aquino, un filósofo, un teólogo y un gran predicador. Y para, pues, la oratoria tiene que estar acompañada en la predicación. Un buen predicador tiene que ser un buen orador. Entonces, partiendo desde allí, nosotros creemos que la oratoria es parte innata de nuestra educación, de nuestra formación. Y si a eso sumamos esta certificación del bachillerato internacional, en donde una de las características, digamos, del bachillerato internacional, es que tenemos que formar buenos comunicadores. Ahí está la oratoria para ser predicadores, para ser buenos comunicadores, para llegar hacia las personas con el mensaje, como predicadoras del Evangelio y como educadoras, llegar con ese mensaje claro, elegante, elocuente y convincente a la sociedad. Entonces, creemos que dar relevancia a este club de oratoria nos pareció sumamente importante, porque va con la filosofía nuestra, con la filosofía del bachillerato internacional, y yo creo que también con una necesidad de la sociedad. Porque el orador, no solamente que tiene la palabra elocuente, también tiene que ser una palabra convincente, coherente, para que no sea el discurso solo palabras, palabras, sino que ese discurso llegue al corazón de las personas. Por allí va nuestro proyecto del club de oratoria, y que le denominamos Santo Tomás de Aquino, porque no podía ser de otra manera, siendo dominicas, que un dominico sea nuestro modelo en este aspecto de la formación de nuestras estudiantes. Esto realmente es maravilloso. Vamos a un corte, porque en televisión hay que ser muy escueto. Ya, doctor. Vamos a un corte y luego continuamos con más de este bonito programa sobre las dominicas y su presencia en el Ecuador. Gracias. Ya regresamos. Amigos y amigas, estamos en el programa Mesa de Análisis de Educación y estamos conversando con la madre, con la rectora del Colegio Santo Domingo de Guzmán de Guayaquil, Marta Vázquez, y estamos conversando precisamente de un proyecto que yo creo impresionante. Creo que por fin estamos entre los colegios teniendo este tipo de cosas sobre el club de oratoria. La oratoria es más allá de lo que la palabra dice. A veces la gente, hermana, a veces la gente oratoria lo ve como una palabra un poco desfasada, pero es profunda, porque se trata de la comunicación esencial, ¿verdad? Del poder llegar en el liderazgo a más y más personas. Y Santo Tomás en esto era espectacular. Sí. Sí. Lo consideramos, muchas veces nos han preguntado, ¿qué van a organizar el concurso de oratoria? Nosotros no vamos mucho por lo de concurso, porque como que esto suena a competencia, ¿no? ¿Quién mejor? O evento, solo un evento. No, nosotros hemos denominado el festival de oratoria, la fiesta de la oratoria. Y al hacer el lanzamiento de este club, que lo vamos a hacer el día de mañana, a las 9 y 30 de la mañana, contando, como usted bien lo ha dicho, con un gran padrino, como es el doctor Aquiles Rigail, lo vamos a hacer este evento, el lanzamiento ahora, porque el proyecto lo vamos a desarrollar el próximo año lectivo. Y decíamos, ¿por qué el lanzamiento? Nosotras, como institución, siempre estamos participando en todos los concursos a los que nos invitan. Y al de oratoria, pues también participamos, nos ha ido muy bien, porque tenemos niñas muy capaces. Y en esta vez queremos nosotros ser un poco las protagonistas, liderar este concurso, este concurso a nivel intercolegio, no concurso, este evento o festival, como lo hemos llamado, a nivel intercolegial y a nivel interdominicano. Doctor, como usted conoce, nosotras en el país como Hermanas Dominicas, tenemos una presencia significativa, tenemos 15 instituciones educativas. Entonces, no sería la primera vez, porque ya hemos tenido encuentros de colegios dominicanos. Y con este objetivo, participar en este festival de oratoria, lógicamente cuando hagamos con los dominicanos tendrá que ser dominicano, pero para lo intercolegial, los temas responderían a la situación actual, a los intereses de las jóvenes y de la sociedad. Claro, porque organizar un proyecto, un proceso de oratoria, no es solamente hablar bonito, significa fomentar el intercambio de ideas y de puntos de vista, a veces divergentes, ¿verdad? ¿Verdad? Significa poder manifestar conceptos, practicar técnicas propias del arte de la palabra y la elocuencia, por supuesto, y tratando de desarrollar la capacidad de comunicación de los... O sea, en esencia, esto va sobre una de las vertientes más importantes de la educación, que sería la comunicación efectiva. Así es, así es. Nosotros creemos como predicadoras y como Colegio Santo Domingo de Guzmán, que la palabra todavía es importante, todavía es este medio de comunicación, porque usted sabe ahora, ya casi no nos comunicamos, pero la palabra tiene, es dicha, expresada por el ser humano, por la persona, tiene una trascendencia que no lo tienen los otros recursos. Las otras extensiones del cuerpo. Exacto, que no lo tiene. Entonces, convencidas de este poder de la palabra, y sobre todo cuando esta palabra es expresada de manera elocuente, elegante, y como dije hace rato, convincente desde la experiencia, yo creo que podemos llegar al corazón de muchas personas y al alma de la sociedad, que yo creo que necesita la palabra indicada, la palabra precisa, la palabra verdadera. Sí, sí, sí. La gente quiere escuchar, y ustedes han atinado con el doctor Aquiles Rigail, porque tal vez es el último de los oradores que tenemos en el Ecuador. Hay que formar más oradores. Aquí lo tuve también en esa silla, el doctor Aquiles, hablándonos sobre la oratoria política, y nos habló de tantos y tantos hombres y mujeres que han dirigido, liderado comunidades, ciudades y nuestro país, y que lo han hecho en base a lo que usted está manifestando. Cuidarnos de que los nuevos oradores que lleguen a ser presidentes, alcaldes, no nos mientan, y que la gente sepa descubrir en esa palabra la mentira y la falacia, y no creer a pie juntillas como antes se hacía, ¿no? En el falso orador que por unas cuantas palabritas engañaba. Ustedes están atinando en esto. Las felicito, hermana. Gracias, doctor. Y el Colegio Santo Domingo creo que ha encontrado, como se dice, un buen padrino. Sí. Porque hay que buscar referentes y cercanos, como es el doctor Aquiles Rigail. Y también nosotras contamos, aparte de nuestros maestros del área de lengua y literatura, que son los que van a apoyar en esta actividad, contamos con una persona muy amiga y que ya viene apoyándonos desde hace algún tiempo, la doctora Irene Valencia, que también es maestra en esta universidad. Y eso para nosotros ha significado como un empuje para llevar adelante este proyecto. Entonces, estamos empeñadas en esto. queremos recuperar el valor de la palabra, el valor del discurso, pero con los valores que vienen acompañados. Es correcto. Como usted dijo, honestidad, coherencia, respeto por el punto de vista contrario, elocuencia. Y esta conexión que ahora se habla científicamente del ADN, ¿no? Esta conexión que debe existir entre el que habla y el que escucha. Y el que escucha. Y que el que escucha luego es el que habla y ya no se puede decir que es una sola dirección, ¿verdad? Así es. Entonces, todo eso lo están rescatando con este proyecto, este festival, que yo espero que sea un éxito siempre, como todo lo que ustedes hacen, para bien de nuestras niñas, para bien de nuestros chicos. Así esperamos, doctor. En realidad, a través de todas las actividades que nos proponemos nosotros en el colegio, tratamos de cumplir la misión que tenemos como colegio religioso, que es dar a las estudiantes una educación de calidad con valores cristianos. Correcto, hermano. Sin descuidar. Sin descuidar. Vamos a un corte para la emisión final, la parte final de este interesantísimo programa. Gracias. Con su Marta Vázquez, rectora del Colegio Santo Domingo de Guayaquil. Amigos y amigas, no se vayan, regresen con nosotros. Amigos y amigas, estamos en una conversación interesantísima con su Marta Vázquez, que es la rectora del Colegio Santo Domingo de Guzmán. No ha sido la primera vez que usted ejerce este cargo. Y antes estuvo 10 años en Guayaquil, ¿no? Yo creo que en Guayaquil la gente ya me conoce. Nuestras exalumnas, mis exalumnas, a las que yo gradué ahora son las madres de familia de las niñas pequeñas que están en el colegio. Entonces, para mí ha sido una gran satisfacción volver después de algunos años a esta querida ciudad. Y aquí estoy nuevamente prestando este servicio a nuestra muy querida institución educativa Santo Domingo de Guzmán. Sol Marta, en este momento histórico en la educación ecuatoriana, los padres de familia están llenos de temores por todas estas cosas que hemos escuchado. De algunas instituciones, más bien no de las instituciones, de ciertos elementos que perversos han hecho y han, sin control, abusos contra los niños. Evidentemente, yo sé cómo ustedes se manejan, todo lo que ustedes le ponen, el cuidado que le ponen a sus niñas y el cuidado a la selección de profesores. Además, es visto que los padres acuden a los colegios religiosos, católicos, aunque no sean católicos muchos padres, porque están conscientes, y mi madre también estaba, por eso me matriculó con los salesianos, de que allí se trabaja mucho el tema vivencial, los valores, los principios, la fe. Esto sigue siendo válido en los colegios. Así es. Digo, sí, también nosotros, preocupadas como todas las instituciones educativas, porque yo pienso que en toda institución sí hay una selección, se busca perfiles, pero también habrá cosas que ya se escapan de la capacidad de selección de los personeros, de las instituciones educativas. Pero, yo digo, lo nuestro, primero que no es una formación para solucionar el problema que se ha presentado ahora. Yo creo que la formación para salvar a los niños, para evitar esto, está un poco más atrás. Nosotras a las niñas desde pequeñitas las enseñamos que tienen que respetarse, que tienen que valorarse como colegio católico cristiano. Les enseñamos lo que nos dice la palabra de Dios, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y desde allí ellas tienen que respetarlo y hacer que lo respeten los demás. Entonces, eso es, creo que, el antecedente que las niñas deben tener, el valorarse a sí mismas. O sea, el momento en el que ellas saben que su cuerpo, que es sagrado, está siendo manipulado por personas extrañas, ellas saben que están ir respetando algo sagrado. Y deben, exacto, deben acudir a las personas indicadas, a las cercanas y comunicar. Sor Marta, a veces los educadores podemos ser la última esperanza de los niños. En un medio donde los padres también, muchos de estos abusos ocurren en los hogares y no se denuncian. Y si se denuncian, los propios profesores pueden ser amenazados de muerte. Y a veces, lo que no comprenden mis compañeros algunos en los colegios, es que tal vez nosotros como educadores, Sor Marta, podemos ser la última esperanza para esos niños. Así es. De respeto, de cariño, de afecto, que a veces no lo tienen ni en su casa. Así es. Desgraciadamente, cada vez vemos que nuestras niñas ya no tienen el referente que toda niña debe tener, su papá, su mamá. En la casa es su abuela, o solo su mamá, o su tía. Estos hogares disfuncionales también están llevando a nuestras niñas a sentirse abandonadas, a una pérdida total de los valores, del respeto, porque también están mirando a veces en sus familias actitudes que desdicen de la dignidad que debe tener todo ser humano. Y sí, esa es una gran preocupación. Y que ahora los maestros, por eso es que cada vez la misión del maestro es más grande, más delicada, porque tenemos que muchas veces cumplir también ese vacío que los padres dejan, que es el vacío afectivo. Toda niña busca cariño, busca afecto, que el padre, la madre, lo debe dar. Pero si no encuentra eso en el hogar, busca en su maestra, en su maestro, en las hermanas. Entonces, esperamos y soñamos, no sé, en un grupo de maestros que sean merecedores de ese nombre, maestro. Usted sabe quién es el modelo de todo maestro, el maestro de los maestros, Jesús, que cómo amaba a los niños, cómo respetaba a los niños, ellos tenían la preferencia. A los adultos decía, dejen que los niños se acerquen a mí. Y parecería que ese es el modelo, aún seguido en países socialistas, comunistas, ateos. Ese es el modelo. Yo estoy pensando en algunos países declarados socialistas y ateos que he visitado, y realmente el niño es la prioridad, es la primera prioridad. Y entonces nosotros aquí nos llenamos la boca, pero gracias a Dios tenemos esperanzas, hermana, con estas instituciones educativas, señeras, que siguen formando hombres y mujeres de bien. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes es que estos niños se comuniquen bien. Y al que no puede ser un orador como lo fue Velasco Ibarra, como lo fue Indira Gandhi, o como lo fue muchos de los políticos nuestros, o el doctor Aquiles Rigaíl, al menos que tengan la capacidad de poder comunicarse, expresarse. Así es. De decir, esto no me gusta, o esto sí me gusta. De decirle, no puedes tocarme al profesor corrupto, o al abuelo corrupto, o al quien sea. Porque es en la familia también, no solo es en las instituciones educativas, es también en las familias. Y la mayor parte parecería ser en la familia, más que en las instituciones educativas. Hermana querida, yo le quiero agradecer por toda su bondad y por acudir aquí a este llamado. Estaremos pues muy prestos a apoyarla siempre. Consideré eso. Para mí ha sido un honor estar en su programa, mantener este diálogo con usted. Y muchísimas gracias, pues, y a todos los que nos ven y nos escuchan. El Colegio Santo Domingo de Guzmán tiene las puertas abiertas para quienes deseen tener una educación de calidad con valores cristianos. Gracias. Bueno, hemos tenido una interesante entrevista, amigos y amigas, a propósito de la educación. La educación nunca pasará de moda. Nosotros tenemos como padres, como abuelos, como educadores, siempre el compromiso primigenio con los niños. Y los niños y los jóvenes son nuestra preocupación. Que todo el Estado ecuatoriano lo entienda correctamente. Gracias a la hermana Marta Vázquez, rectora del Colegio Santo Domingo de Guzmán. A ustedes, amigos y amigas, un abrazo enorme. Y estamos en otro momento interactuando desde su canal universitario. Gracias. Gracias.